La colación de posgrado es un hecho muy importante institucional porque es una forma de respaldar las acciones que hemos hecho durante un año desde la subsecretaría. En esta colación entregamos 27 títulos de posgrado entre majestías y especializaciones de distintos departamentos de sociales y de salud principalmente. Siete médicos residentes recibieron sus certificados y también sus siete instructores. Hoy es un día muy importante para nosotros y bueno, sobre todo agradecer a mis compañeros, a los docentes, a la directora de la carrera, a la doctora Susana Quintero que nos ha acompañado y nos ha orientado en este camino. Bueno, este postítulo significa mucho para mí porque ha sido un largo camino con también muchas dificultades para lograrlo. Este es muy difícil estudiar con familia, trabajo y bueno, hoy es un día de mucha gratitud. Si vos recibiste este título es porque anduviste y anduvimos muchísimo en la calle y aprendimos muchísimo. Unos profesores excelentes, o sea, quiero destacar todo lo humano, lo humano ante todo. Unos profesores, pero para sacarse sombrero y unos compañeros que yo me quedo con los de La Rioja. La verdad que fue una experiencia maravillosa. También es importante destacar que todos estos títulos que hemos dado durante el año y en esta colación principalmente es el reconocimiento del esfuerzo del posgraduado. Que es un esfuerzo muy grande. El posgrado se hace en una decisión personal y es acompañado por toda la familia y la sociedad que los contiene, no solo por la universidad. Por otro lado, es interesante destacar que después de la aprobación del nuevo estatuto, esta subsecretaría se va a convertir en una escuela rectoral de posgrado que es una dinámica diferente de trabajar y una forma de reconocer este trabajo que estamos haciendo de una forma muy silenciosa pero permanente. ¡Gracias!